Yo sí, pero no ecológica. Bueno, ya había hecho algo, ya había hecho... ¿Está bien? Hay que fomentar, por ejemplo, para casa y todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿La de Europa? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Pues si es que se lo ha dado de nuevo, te salen una nueva cosa. Soy Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Soy de la comunidad, es Dico. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien. 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 Yo estoy, la verdad, encantado de esta iniciativa. que es la primera vez que esta finca, que es una finca que adquirió el Cabildo de Tenerife hace ya algunos años era una finca con una casa señorial dedicada desde siempre a la agricultura pasó por varias etapas donde estuvo presente también el cultivo de la caña de azúcar en su momento también de la viticultura y bueno, pues como ha ocurrido con tantas y tantas fincas de la isla de Tenerife y de Canarias, a partir de un determinado momento del siglo XX se empezó a dedicar al plátano, pero es una finca singular que el Cabildo la adquirió para convertirla en finca visitable si ustedes saben en el Sausal está la Casa del Vino, pues esto podríamos decir que es la Casa del Plátano le hemos puesto un nombre más bucólico que es la hacienda platanera La Quinta Roja que es como se llamaba la finca pero queremos que sea un lugar de encuentro de todas aquellas personas que quieren saber más del cultivo del plátano en la isla de Tenerife por eso cuando la Cruz Roja acudió a nosotros para que le cedieramos espacio para esta iniciativa que inicialmente se concibió en otra zona de la isla y finalmente decidimos juntos que se hiciera en la isla baja la Quinta Roja reunía todos los requisitos, pero por encima de todo es una finca agrícola y si una finca agrícola del Cabildo Tenerife sirve para poner en valor el trabajo de los hombres y mujeres de esta comarca mejor y si lo hace para aumentar la empleabilidad de los jóvenes de esta comarca mejor aún y si encima esa empleabilidad de los jóvenes se basa en el ejercicio de la actividad agrícola mejor porque significa que estamos ganando la batalla al tiempo y es que algo que para muchos está lamentablemente, algo que yo desde luego no comparto está pasado de moda que es la actividad agraria, gente digamos más joven decide pues dar el salto a esa actividad ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la Cruz Roja y del Cabildo Tenerife? Pues convertirlos ustedes en profesionales competentes en agricultura ecológica ¿Y por qué en agricultura ecológica? porque el mundo está cambiando y las tendencias del mercado son otras la gente cada día pide más alimentos seguros, alimentos que sean respetuosos con el medio tenemos un mercado de destino de nuestros productos muy amplio en Europa en estos momentos importantes cantidades de productos ecológicos de Tenerife y de toda Canarias se están exportando a Europa hay más demanda de productos ecológicos en Europa que en la propia isla también la situación económica es distinta y hay una mayor sensibilidad tenemos que ir cambiando la sensibilidad también de los tinerfeños hacia el consumo de productos ecológicos y eso va a requerir que haya profesionales preparados para entender esta agricultura porque esto no se trata de... hoy soy agricultor y a partir de mañana empiezo a ser agricultor de agricultura ecológica esto tiene unas técnicas y tiene sobre todo una sensibilidad que Cruz Roja haya cogido el toro por los cuernos y haya sido capaz de presentar una propuesta de formación específica en agricultura ecológica me parece una iniciativa pues muy oportuna por la que te felicito y a ustedes desde luego les deseo todo lo mejor ojalá pues podamos seguir haciendo cosas no solamente en materia de formación sino en actividades de desarrollo de la agricultura ecológica y ojalá pues ustedes se puedan beneficiar pronto de lo que aquí han aprendido y lo más importante encuentren el ansiado puesto de trabajo que en estos momentos la verdad para muchos se ha convertido en un lujo pero desde luego lo tendrán más fácil aquellos que estén preparados si conseguimos entre el Cabildo y la Cruz Roja o entre la Cruz Roja y el Cabildo que ustedes sean profesionales competentes habremos conseguido pues el objetivo que nos marcamos en su momento entonces felicidades desde luego a la Cruz Roja felicidades a ustedes y mucha suerte Se trata de un proyecto que está dentro del llamamiento que ha hecho Cruz Roja el llamamiento ahora más que nunca que está dirigido a aumentar nuestra actividad nuestra acción con las personas que están afectadas por la crisis este proyecto, este curso de agricultura ecológica lo que pretende es mejorar la empleabilidad de las personas que están en situación difícil como consecuencia de la situación que estamos atravesando los contenidos del curso son los que marca el certificado de profesionalidad de la agricultura ecológica a lo que le hemos incorporado algunos contenidos para mejorar las competencias en lo que son la toma de decisiones el enfrentarse a la frustración, el negociar, el resolver conflictos, analizarlos y resolver problemas, etc. simplemente agradecerles este tipo de iniciativas una iniciativa que tiene el carácter de darle importancia al sector primario y al mismo tiempo favorecer al sector de tantos desfavorecidos como tenemos en estos momentos por lo cual esa unión y comunicación entre administraciones y entidades siempre es importante en este caso entre el camino insular, los ayuntamientos de la zona y una ONG tan importante como es Cruz Roja toda etiqueta de ecológico tiene un valor añadido importante en nuestro país y en la Unión Europea por lo tanto animarlos a ustedes a poner ganas, a aprender y a dedicarse en el futuro a esto que ayuda van a tener por parte de todos estoy seguro Yo creo que entre las administraciones estamos haciendo esfuerzos por ejemplo en Los Hilos para tener una bolsa de terreno y tener un terreno que cultivar en base a los conocimientos que aquí se adquieran y para tener un mercadillo donde poder vender esos productos en buenas condiciones y en condiciones dignas igual que en Los Hilos en otros municipios de la comarca con lo cual invitarles a ser positivos y a entender que después de que esto acabe comienza otro proceso positivo no se ha acabado lo bueno sino estoy convencido que continuará lo mejor Estamos hablando de una comarca donde realmente no estamos hablando de una actividad que sea antigua o que esté pasada de moda sino estamos hablando de a lo que nos hemos dedicado en la Isla Baja durante mucho tiempo con perspectiva de futuro porque estamos hablando de una rama de la agricultura que está claro que ahora mismo es lo que sigue creciendo no solamente tenemos un puesto directo de venta sino que se poseen dos están dos asociaciones funcionando en los mercados del agricultor de Los Pedregales y de Buenavista también existe ese banco de tierras y que es muy importante eso que el trabajo no ha hecho más que comenzar que esperemos que sea, digamos, esta la semilla y que a partir de ahora crezca y haya futuro en la agricultura y en la agricultura ecológica dentro de la Isla Baja En este acto de hoy voy a sacar el lado positivo de la acción de gobierno y es la satisfacción que nos da y la fortuna que tenemos en esta isla de tener una entidad como la Curroja y yo creo que la Curroja se ha adaptado mucho mejor que las instituciones a lo que es la situación socioeconómica de cada uno de los municipios y de los rincones y ha ido por delante por eso quiero agradecerle a Carlos quiero agradecerle a Elena que es la responsable de empleo y a todos los técnicos de Curroja que estén aquí por supuesto también a los técnicos del Cabildo que van a hacer un esfuerzo importante en que esto sea el principio de un gran final pero desde luego destacar esa labor de la Curroja yo creo que va por delante de los acontecimientos llega antes que las instituciones y de hecho hoy es una herramienta importantísima para el Cabildo para resolver problemas desde el punto de vista personal, familiar de estudios, de integración social familias que están al borde de la exclusión social cuyos miembros están todos en paro ahí está la Curroja atendiendo bien es verdad que ponemos algo de recurso a las administraciones públicas o lo que podemos pero ellos multiplican ese recurso lo multiplican por dos desde el punto de vista social para nosotros ha sido una herramienta importantísima y sobre todo también de felicitar a José Joaquín porque está haciendo una labor extraordinaria en la agricultura en una comarca difícil una comarca donde hay que pelear porque hay muchos intereses que no están en el interés general y él lo está haciendo yo creo que esta es una pieza también la casa que puede jugar un papel fundamental de cara al futuro y ir concienciando a la ciudadanía de que este es un camino que acabamos de emprender y como hay empresas que están ubicadas en la comarca dedicadas al sector de la agricultura ecológica ustedes tienen que pensar que cuando presenten un currículum dentro de tres o cuatro meses añadirán este curso que están haciendo hoy y eso es en el haber eso es en positivo y eso es un dato que ustedes aportan que hasta hace 24 horas no lo tenían y por lo tanto pónganle valor pónganle ganas y vamos a ver si entre todos somos capaces de llegar a donde ustedes quieren que es conseguir un puestito de trabajo estable y una solvencia económica para las familias así que gracias felicidades a todos por el extraordinario trabajo que vienen haciendo los zamoranos pues empezamos por el primero que sería lo más exigente que se llaman solanacias el tomate los pimientos las coles las calabazas me di siguiente a poqueciente y después aquí se quedó muy adelante ellos pernificaron el huerto como lo queríamos hacer aquí están todas las técnicas bueno, entre comillas de agricultura ecológica y luego por ejemplo aquí vemos otro tipo de hemos hecho diferentes tipos de cuarteados por ejemplo aquí hemos hecho paja el siguiente que hemos hecho otro tipo de bancales que son paredes de cristal no hemos hecho ningún tipo de acuerchado esto es más bien para zonas para zonas de esto no tiene que estar elevado de agricultura ecológica y monocultiva son totalmente incompatibles de productos químicos ni de nada una preciosidad claro, todavía pero eso crece como un bosque a ver cómo crece muñequitos no, como esas cosas deja ver si te encuentro donde mira lo que te va a hacer si te lo veas un poco más leve oye hermano y elena ven aquí gracias